Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde New World Jueguecito que ha sacado Amazon y del cual ya he hecho un directo, ya he explicado algunas cosillas sobre el juego de esas primeras impresiones Pero quería hacer un vídeo un poquito más concreto explicándoos todo lo que he visto hasta ahora Que he podido jugar un poquito más, que he estado jugando también con colegas para ver un poco también como funcionaba la parte esa de la experiencia en grupo, etc. Y poderos hacer como un pequeño resumen más allá de lo que son esas primeras impresiones Básicamente New World es un juego que juega... un juego que juega, vale, empezamos bien con la comunicación verbal Básicamente el juego de lo que va es de esa conquista del nuevo mundo, vale, pero que básicamente ha habido naufragios Y hemos ido a parar a una isla que es la isla de Aeternum, vale Dentro de esa isla estamos cayendo todos esos marineros, ha habido otros que no han conseguido sobrevivir a lo que es el tema del viaje Y están por ahí vagando sus almas y hay que acabar con ellas porque hay una corrupción, etc, etc, vale Lo típico de cualquier juego, siempre tienen que sacar algún mal maligno que hay que acabar con él y todos somos happy Bueno, básicamente, como os digo, el juego bebe de distintos juegos, o por lo menos por lo que he podido experimentar yo Veo una parte de Conqueror's Blade, veo una parte de Albion Online, veo una parte de World of Warcraft, veo una parte de Path of Assail O sea, hay un poquito como de todo y eso lo hace bastante interesante, vale Voy a intentar ordenar todas esas ideas para que podáis entender a qué me refiero y sobre todo si no conocéis esos juegos Pues que podáis ver un poco en qué grado, digamos, han copiado o han cogido ideas de esos otros juegos Conqueror's Blade, vale, que sería quizá lo primero de lo que deberíamos hablar, el sistema de combate Conqueror's Blade ya sabéis que es un juego, también otro MMO, en el cual tú llevas un personaje Ese personaje que lo manejas exactamente igual que en este, en una tercera persona falsa, vale, desde atrás Vas yendo con una serie de ejércitos a hacer asedios, conquistar, etcétera, etcétera, vale Bien, todas esas mecánicas de Conqueror's Blade están aquí en mayor o en menor medida Hay un sistema de asedios, hay un sistema también de tema de gestión de territorios, etcétera Y luego después aparte tenemos el tema del sistema de combate, que utiliza tres habilidades únicamente Y vamos a poder elegir distintas armas con las que poder combatir Y vamos a ir adquiriendo un poco una mejora en cuanto a lo que es el tema de la maestría Que tenemos con ese arma conforme la vayamos utilizando, vale Básicamente tenemos esto aquí, que sería la maestría de armas Y veis que hay armas de una mano, armas de dos manos, armas a distancia y armas mágicas, vale Esto es quizá lo que se sale un poco de la tónica habitual porque sí que hay magia Hay un componente un poco, digamos, etéreo, etcétera, que parece interesante de momento hasta donde he visto Yo de momento solamente he utilizado la espada y el escudo y he utilizado un poco el de Stral Soy bastante clásico en ese sentido, no he empezado a probar el resto de cosas, ahora os contaré por qué Básicamente, cuando tú utilizas un arma vas subiendo esa maestría Y conforme vas subiendo la maestría vas podiendo desbloquear puntos, vale Yo en concreto estoy tirando por la rama de maestro espadachín porque me resulta más interesante Hago más daño, hago críticos, etcétera y combinaciones de habilidades Cada uno de estos cuadrados es una habilidad Entonces, si os fijáis, hay tres habilidades Única y exclusivamente lo que va a hacer va a ser en un momento dado mejorarnos todo eso Y por último, pues vas a conseguir esto que sería lo del liderazgo Al utilizar una espada, el daño de todos los miembros del grupo aumenta en un 10% Una pasiva para el grupo, vale En este caso concreto, bloquear, reduce todo el daño de los aliados situados a menos de dos metros en un 30% Así que tenemos tres habilidades activas y una pasiva Y luego después vamos a tener toda una serie de complementos a esas habilidades Bien, dicho esto, evidentemente si tú te dedicas a trabajar solamente con un arma E irla subiendo a base de ir matando enemigos, etcétera, etcétera Vas a conseguir un nivel de maestría alto y por lo tanto vas a ser bueno con ese arma ¿Quiere decir que solamente tengas que utilizar ese arma? No, en absoluto De hecho el juego te permite llevar dos armas activas Y las puedes intercambiar simplemente haciendo clic en el 1 y en el 2 Lo cual, evidentemente, pues lo hace interesante también Porque puedes estar haciendo cambios entre tus dos armas principales, ¿vale? ¿Por qué digo que no estoy utilizando el tema de arcos, mosquetes, etcétera? Que me resultan interesantes también En el caso de los arcos, en el caso de los mosquetes, necesitan munición, ¿vale? Y la munición hay que crearla Y eso a mí particularmente me da mucha pereza Aunque el sistema de crafteo aquí es muy sencillo Me da un poco de perezote No puedo decir otra cosa, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor lo lleve un poco mejor Gente que a lo mejor lo pueda llevar un poco mejor ¡Dios! Llevo demasiado tiempo sin hacer vídeos El caso es que habrá gente que no le importe Estar haciendo munición y a lo mejor hagan mucha munición de golpe A mí particularmente me resulta un poco tedioso Dicho esto, lo que es la parte de Conqueros Blade Lo que yo he visto con respecto a eso El sistema de combate, bloqueos, ataque débil, ataque fuerte Elección de tipo de arma Lo tendríamos ahí, ¿vale? Y luego por lo de las maestrías Ahora, vamos con el tema de las profesiones Lo que es el tema del grindeo, etcétera, etcétera Todo esto me trae de cabeza directamente a Albion Online ¿Vale? Albion ya sabéis que es un juego en el que en un momento dado Tú te dedicas con tu personaje A ir recogiendo diferentes cosas dentro de lo que son los territorios Bien sean piedras, bien sean maderas Bien sean temas de esquilar animales para peletería, etcétera, etcétera ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Y va subiendo esas habilidades que son de oficio Y con esas habilidades, aparte, vas haciendo materiales Con esos materiales puedes ir haciendo también creación de objetos ¿Vale? Hasta ahí vamos bien Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que tenemos exactamente lo mismo Yo tengo por aquí las habilidades de oficio, ¿vale? Que son las habilidades de oficio básicas Que simplemente necesito la herramienta adecuada Para poder hacer la extracción de ese material Bien sea madera, bien sea piedra, bien sea temas de plantas, etcétera ¿Vale? Lo vamos haciendo todo eso con una hoz, un martillo, un pico Lo normal, ¿vale? Exactamente igual que en el otro Y luego después ya tienes las distintas habilidades Que son ya de elaboración con esos elementos que has conseguido Como por ejemplo lo del tema de la cantería, ¿vale? Que lo podéis ver por aquí Conforme vamos subiendo, esa habilidad Nos va a ir permitiendo hacer más materiales y más cosas Esto a lo que da lugar es a un árbol tremendo de fabricación ¿Vale? Aquí no tenemos simplemente cuatro cosas Tenemos chorrocientas mil Pero chorrocientas mil Y tenemos aquí esta plaza, ¿vale? En la cual, si os fijáis Pues aquí por ejemplo tengo lo que sería el tablero este para... Yo lo iré para carpintería, ¿vale? Si me vengo por aquí lo podéis ver mejor Carpintería de clase 3 Si me vengo por ejemplo aquí tenemos lo que es el tema de la fragua Si me vengo por aquí tenemos lo que sería la cantería, ¿vale? Entonces son todo... Aquí estaba el telar, si mal no recuerdo En este lado está el telar Por aquí tenemos una fábrica de equipamiento, ¿vale? Bueno, pues eso Distintas estaciones en las cuales ir aumentando eso Pero si nos metemos dentro Vais a ver el listado tremendo que hay ¿Vale? O sea, si yo tuviera materiales para hacer todo esto Me aparecería en blanco Y simplemente pues me dedicaría a construir Ahora mismo, por ejemplo Tengo por aquí Me harían falta 10 de lino Vale, pues yo me puedo venir por aquí al telar Puedo coger y hacer 10 de lino ¿Vale? Vamos a poner por aquí 10 Le doy a fabricar Hace sus historias Me sube lo que es la habilidad que tengo En este oficio Que sería con el tema de los telares Me vengo para acá Y digo, venga Pues ahora fábricame Los zapatos de lino, por ejemplo Y le doy a fabricar Solamente voy a hacer uno Y aumento un poquito Y resulta que he creado uno De objeto un poco común ¿Vale? Aparte subo Habilidad, digamos O sea, lo que es estatus Con guardaviento Que es el sitio Subo lo que es la fabricación de armaduras Etcétera Y yo ya luego después Me puedo venir a mi inventario Por aquí tengo las polainas estas Y decir, pues voy a equipármelas Pues 201 Pues casi que me interesa Más que lo que llevo En los zapatos de la cordialidad Estos Pues sale Vínculo objeto Igual que pasa en Diablo Eso quiere decir que ese objeto Ya no lo puedo vender Pero ojo Porque ahora tengo unas polainas Puta madre Dicho esto Como veis Hay mucha profundidad En cuanto a lo que es el sistema de crafteo Y no es excesivamente complejo Ahora eso sí Lleva un grindeo de la leche Tenemos que estar continuamente Recogiendo materiales Recogiendo cosas Lo bueno que tiene Que hay muchísimos sitios Donde poder recoger Lo malo que tiene Que hay determinadas cosas Que no sé exactamente Donde se recogen Ni como llegar a ellas Por ejemplo Ahora mismo tengo unas misiones Que es de hacer unas pociones de maná Y no sé donde están las zarzas Y no veo donde puedo encontrar Esa zarza ¿Vale? Eso ya no sé si es en un momento dado Que no sé buscarlo Que tiene que haber una opción En el mapa O alguna cosa O bien es que directamente No hay información al respecto Y lo que tienes que hacer Es investigar Para ir encontrando esos nichos O esos sitios Donde podré hacer ese tipo de cosas Continúo Ya habéis visto lo que es la parte De Conqueros Blade La parte de Albion Online Ahora nos vamos a ir A Conan Exiles ¿Vale? ¿Por qué a Conan Exiles? Bueno pues le han metido Una dinámica Que me resulta Interesante Pero que creo que se ha quedado Un poco por hacer ¿Vale? Por decirlo de alguna manera ¿En qué sentido? Bueno pues en el sentido De que evidentemente Esto no es por aquí Es por aquí Faltaría Un poquito más En el tema Lo de la escalada ¿Vale? Han puesto para que En lugar de solamente moverte Como pasa en la mayoría De MMOs Por los sitios Por los que te puedes mover Pues en un momento dado Puedes escalar un poquito Y aparte Adiós Tú que te estás pareciendo Un gorrino gigante Ven aquí Fever El nefasto Pues vamos a reventarlo Pues si somos capaces Pega fuerte el bicho ¿Eh? Vale No sé si va bien Y Se va a morir Fever Bueno Lo estaba llamando Fever Pero se llama Ever Ya habéis visto El sistema de combate ¿Vale? Es muy parecido Al Conqueror's Ataque fuerte Ataque débil Esquiva O bloqueo Ya está No tiene más historia Y consigues materiales Con los materiales Aumentas cocina O haces peletería O lo que te dé la gana ¿Vale? Bueno como os decía Tiene lo que es el tema ese De la escalada Que os lo voy a enseñar aquí Creo que se queda un poco corto Tú en Colonel Siles Tienes un sistema de resistencia Igual que aquí Pero creo que es un poquito más potente ¿Vale? Porque ahora mismo por ejemplo Yo puedo venir aquí Le doy a escalar Y veis que no engancha ¿Vale? No se engancha con las paredes Pero en cambio Si venimos a un sitio Que la piedra esté un poquito más baja Creo que por aquí Ya me debería dejar A ver A ver si por aquí me deja No va a querer ahora Me va a dejar mal Uy Me ataca un Un lobo A ver Un segundo Por favor No chupe cámara Ay Pincha afuera A ver Esquivo poco ¿Vale? O sea Tenérmelo en cuenta ¿Veis? Ahí he subido un poquito La maestría con espadas rectas Vamos a ver si encuentro una piedra Bueno Y si no Da igual Entendid lo que os quiero decir ¿Vale? Que por aquí Esto no lo puedo escalar Mientras que en Conan Siles sí Pero en cambio Si hay una piedra Que esté más o menos A una altura determinada Sí que puede Sí que puede escalarlo Sigo explicando Mientras que esquilmo aquí Al lobo Tenemos luego después Aparte un sistema de crafting ¿Vale? Al estilo de los sandbox Y tal No solamente lo que es el crafting En mesa Sino que luego después Aparte nosotros podemos coger Y hacernos campamentos Y cosas ¿Vale? Vamos a Intentar poner por aquí Este campamento Y me dice madera verde Y silex Bueno pues yo me pongo aquí Empiezo a meterle madera verde Empiezo a meterle el silex Y ya está Fabricado Y yo ya aquí Lo podría coger Seleccionar las distintas recetas Que tengo ya habilitadas De las sencillitas Etcétera ¿Vale? Veis un poco como funciona Entonces tiene también Un poquito ese componente Pero que no llega a ser Un sandbox como tal Puesto que de momento Lo único que puedo construir Es esto Un campamento No sé si luego después En el futuro Dejarán construir más cosas Aparte luego después También tenemos un sistema Para compra de casas Dentro de las casas Podemos ir colocando elementos Etcétera ¿Vale? Entonces tiene como Ese componente Que en parte son como Las islas de Albion Pero también tiene Ese componente Que se acerca un poco más A lo que es el El Conan Esiles Luego después Lo que es en La mecánica esta De misiones Misiones principales Misiones secundarias Etcétera También me recuerda un poco Al Path of Esile Y coge un poco De World of Warcraft Tenemos facciones Hay tres facciones En concreto ¿Vale? La de los saqueadores Otra Esa es la que me conozco Principalmente Porque es a la que Pertenezco yo Pero luego después Hay otras dos Una que son de alquimia Y otra que son de religiosos Básicamente No me pregunten los nombres Porque no me lo sé ¿Qué nos da Lo del tema De las facciones? Bueno Nos va a dar misiones ¿Qué problema tiene Lo del tema De pertenecer a una facción O no pertenecer a otra? Bueno El problema principal Es el hecho De que si vas a jugar Con colegas Todos los colegas Tienen que pertenecer A la misma facción Es un poco como Cuando en el Warcraft Querías ser alianza O querías ser horda Vale Pues aquí Tres cuartos de lo mismo Si perteneces a una facción Todos que sean De la misma facción Porque si no No vas a dejar Hacer misiones en grupo Cosas buenas que tiene El tema de las facciones Aparte de eso Pues evidentemente Si resulta que un territorio Está conquistado Por una facción en concreto Es decir Esa facción Está sacando muchas misiones Y está obteniendo puntos Para su facción El territorio Le pertenece Y a partir de ahí Obtiene mejoras Toda la gente Que pertenezca A esa facción Bien sea descuentos En compra Bien sea X cosas Y a eso Le añadimos luego después Que los territorios En sí mismos Por hacer misiones en ellas Por matar enemigos Etcétera Van a ir aumentando La reputación De ese sector en concreto Con respecto a ti Y te van a ir dando Puntos de mejora Y esos puntos de mejora Van a suponer Mejora de experiencia Mejora de espacio En el alijo Mejoras en lo que es El tema del comercio Mejoras en el tiempo De fabricación de elementos Vale O sea que Tienes también Como esa parte De componente Que te va a estar sumando En todo momento Simplemente Por estar jugando Y estar haciendo cosas Lo cual Lo hace interesante Que me dejéis En par A ver Voy a ver si puedo Esquivarlo un poco Adiós Pero donde vas Ven aquí Ya está Seguimos subiendo maestría Y seguimos subiendo Cosas Vale El cuchillo se me ha roto Así que Podríamos venir aquí Podría coger Cuchillo de sueño Y fabricarme Un cuchillo de sueño Y ya está Sencillo Nos venimos ahora aquí Cogemos el cuchillo De sueño Que estaría aquí arriba Y nos lo equipamos Esto se podría reparar Se puede reparar Le podemos dar a la R O bien Podemos coger y darle A S Y Clic Aprovechar Aprovechar Esto también lo voy a aprovechar Y esto también Lo voy a aprovechar Vale Ya está Y con eso vamos ganando Vamos ganando Espacio Esto también Lo vamos a aprovechar ya Esto Está mejor que lo que llevo Obviously Así que Vamos a ir quitando por aquí cosas Como os digo Bastante interesante Luego después también el hecho De que el inventario Vaya todo organizadito Que ya veis que aquí Pues tenemos cocina Cantería Lo tienes ya todo Hecho por profesiones Y no que normalmente En este tipo de juegos Sabéis que Lo habitual Es que te tengas que poner tú El elemento en cuestión Organizadito De la forma que Estas 6 casillas Las voy a utilizar para esto Estas 6 casillas Para esto Otro Ahora voy a poner aquí 20 casillas Para tal Vale Pues aquí ya lo tienes todo de una Entonces Como os digo Mis primeras impresiones Con respecto al juego Con respecto a lo que he ido viendo Son muy buenas Hay mucho espacio Pero También os digo Son muy buenas Si jugáis A este tipo de juegos Si os gustan Este tipo de juegos Porque aquí Hay un grindeo De la leche Como le pasa A otros muchos juegos Por mucho que diga No bueno Pero es que tampoco Sí Sí No os engañéis Hay un mercado En el cual puedes comprar Las cosas Guay Pero como tengas que andar Comprando todos los materiales Y todas las cosas Te vas a puto arruinar Recordar Que todo lo que consigáis Durante la beta Se va a borrar ¿Vale? Va a haber un huipeo O sea que no No os liéis Tampoco mucho Intentar ver lo máximo Del juego que podáis Porque no No va a haber opción A que esto se guarde O sea Se va a perder todo Y se va a empezar de nuevo Cuando salga ya El lanzamiento oficial Y bueno Pues básicamente 15 minutos 16 En los que os he contado Un poco Todo lo que he visto Con respecto al jueguecito Por aquí las habilidades Que tengo Ahí estamos Y hasta ahí Nos vemos En el siguiente vídeo Chau chau